La fiscal Gabriela Fossati aclaró este domingo que la exclusión de los chats entre el presidente Luis Lacalle Pouy y su ex custodio Alejandro Astesiano de su investigación partió de una mala comunicación del personal de inteligencia que participó de la detención de Astesiano en la residencia de Suárez y Reyes. Sin embargo, la fiscal aseguró que el asunto se resolvió ya que la propia presidencia ofreció los chats para la investigación de forma voluntaria. Fossati aseguró que se procurará recuperar la mayor cantidad de mensajes posibles de la comunicación entre Lacalle Pouy y Astesiano. Por otro lado, en respuesta a declaraciones públicas de integrantes del Frente Amplio, la fiscal aseguró que nadie tiene coronita en su investigación e indicó que están siendo investigadas aquellas personas de las que se tienen elementos para hacerlo. Respecto a la denuncia penal que presentaron los senadores Frente Amplistas Charles Carrera y Mario Vergara por presunto espionaje político en su contra, la fiscal explicó que aún no se conoce la dimensión de los hechos y que hablar de espionaje con la información recabada al momento no tiene fundamentos. Además, manifestó que citó a ambos legisladores a Fiscalía, pero aseguró que Vergara canceló y que Carrera pospuso la instancia. En este sentido, Vergara indicó a través de Twitter que la convocatoria para tener una conversación no tuvo la formalidad de una citación a comparecer. Explicó también que mantuvo una conversación telefónica con la fiscal y que la reunión perdía sentido, dado que el tema lo tratamos telefónicamente. No solo estamos dispuestas a concurrir en todo momento, sino que entendemos imprescindible que la fiscalía actúe independiente y eficientemente para esclarecer lo ocurrido y se determinen las responsabilidades correspondientes, aclaró Vergara.